No he podido tener acceso al discurso completo del Presidente, he visto lo que hasta anoche levantaban los portales de los diarios, que eran cuestiones muy fragmentadas. Sí me parece que en el fragmento en que habla de las universidades, que eso lo pude escuchar en un audio, pero el Presidente mantiene su misma metodología de hacer anuncios basándose en mentiras. Yo no tengo conocimiento de que la planta, en lo que respecta fundamentalmente al sector nuestro, la planta no docente haya aumentado en diario el 30%, como él dice. Nosotros somos, como universidad de Río Cuarto, como planta docente de Río Cuarto, siempre hemos tenido una relación que se ha mantenido durante el tiempo respecto al sistema universitario en su conjunto. Nosotros en los últimos 10 años, la financiación del Estado sobre cargos para la planta nuestra ha tenido un incremento del 13%. Y el 30% que habla del Presidente lo hemos tenido del año 86 para acá, cuando éramos 440 cargos, en el año 86, cuando se aprobó el 22.13 bajo la presidencia de Alfonsín, y hoy tenemos financiados 578 cargos. O sea, cualquiera puede hacer la diferencia y darse cuenta que ese 30% que habla del Presidente en el caso de Río Cuarto en los últimos 40 años, y en los últimos 10 años la relación es 578 sobre 508, eso da un 13%. Después me parece un análisis muy lineal ese que habla de que la universidad aumentó su cantidad en 30% y que la matrícula aumentó el 13%. Digo, de última estaría hablando de algún problema hacia el interior de las universidades, pero no estaría hablando de que están sobrando universidades.